En los años anteriores íbamos a las localidades donde los grupos se preparaban. En esta oportunidad hemos hecho una convocatoria para hacerlo todos juntos en el Estadio de la Pastosidad. Y es la diferencia que se siente en la organización porque convoca a toda la ciudadanía para disfrutar de estos procesos de audición. Música Participar para nosotros en el carnaval es darle vida y sentir como nuestro este patrimonio que es el carnaval. Música Se hace una evaluación de la presentación de música, coreografía, puesta en escena, danza, en relación con lo que nos presentaron ayer. Eso es básicamente. Y también hay un pequeño porcentaje en la calificación general que tiene que ver con la trayectoria de cada uno de los grupos. Música 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 Música